Cuando era un chiquillo, qué alegría Tocando a la guerra, noche y día Soltando una vergia, entre a ti Y así, en tus ojos, algo nuevo Descubría, las rosas decían Que eras mía Tu gato me hacía compañía Desde que me dejaste, yo no sé Por qué la ventana es más grande Si tu amor es el gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás Si tú sabes, mi amor, qué noche bella Me siento que tú estás en esa estrella El gato casado Triste y azul, nunca se olvida Te fuiste mía, más siempre sabrá De mí sufrir Porque en mis ojos, una lágrima Querida, 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 querida No va a volver a volver a casa si no estás No va a volver a casa si no estás No fuiste mía, no fuiste mía No fuiste mía, más siempre serás En mi mirar Lágrima clara De primavera El gato que sale En la oscuridad Sabe que en mi alma Una lágrima Lágrima clara La lágrima La lágrima Gracias por ver el video